Séptima pelea, mayores, división, 64 kilos, rincón rojo, de Capital Federal, Pablo Acuña. Rincón azul, de Gafur, provincia de Buenos Aires, Gerardo Gabriel Aguirre. Árbitro, el señor Gómez. Cuatro rounds de dos minutos. Séptima pelea, división, 65 kilos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias! Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí.